El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el pasado 11 de junio el acto de entrega de certificados de superación del curso académico a los guardias civiles eventuales de la 97 promoción del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro. Al acto asistieron el alcalde de Valdemoro y miembros de la Corporación Municipal, además de un gran número de representaciones oficiales y familiares de los alumnos. La 97 promoción de guardias civiles del Colegio de Guardias Jóvenes se compone de 32 componentes, de los cuales 25 son hombres y 7 mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y 25 años, y de los que 13 tienen estudios universitarios. El acto consistió en la jura de bandera y la entrega de despachos a los guardias jóvenes. ¡Oh! La fANA La fuga La fuga La fuga La fuga La fuga Posteriormente, el coronel de la Academia impartió la última lección del curso. Polillas de la 97 promoción. Los valores profundos que encarna la Guardia Civil, el honor, la lealtad, el sacrificio, que junto con la disciplina, el valor, el compañerismo y el respeto a los símbolos nacionales están siempre presentes en nuestro colegio. Y que es el legado histórico de nuestro fundador, el Duque de Ahumada. A partir de mañana, a partir del día que os incorporéis a vuestros destinos, cada día que abréis la puerta de vuestra casa, os enfrentaréis a la realidad del día a día. No vais a ensayar con nada, porque os vais a enfrentar a todos los riesgos, a todos los peligros y a perseguir el mal para salvaguardar el bienestar de todos los españoles. Vuestra simple presencia en la calle será la garantía de seguridad para todos aquellos que nos dedicamos a otras actividades civiles, públicas, privadas, a lo largo de la geografía española. A partir del momento en el que empecéis en vuestros destinos, no vais a ser un ciudadano más, no vais a ser como cualquier otro español, porque tendréis la responsabilidad de cooperar con los jueces, porque sois policía judicial, con el gobierno, porque sois policía gubernamental, con la administración en su conjunto, porque sois policía administrativa. Gracias por ver el video.